por favor señor que conteste por favor siervo contesta contesta ahí está siervo por favor deje su mensaje para Dios te bendiga te saludo hermano René Ramir en este momento no te puedo contestar déjame tu nombre y un mensaje y te responderé a la brevedad posible siervo 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 aló ministro te estaba llamando para saludarte pero veo que no contestas y decidí dejarte este mensaje de voz quería saber cómo estás he sentido de parte de Dios decirte que no estás solo y que el cansancio es de humanos quizás a tu alrededor ahora mismo no tengas a Aarón y a Ur que te puedan levantar las manos pero recuerda que Jesucristo es la peña el descanso y él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna ánimo varón posiblemente estés pensando en dejarlo todo porque no puedes con tantas preocupaciones y los que un día disipulaste te abandonaron te abandonaron y a los que un día tú ayudaste te apuñalaron yo sé que duele yo sé que duele que te dividan la iglesia la que arduamente has trabajado por años sin descanso yo sé que lloras en tu secreto porque Corea ha metido disolución y los dedos que ahora te señalan y te critican son las mismas manos que restauraste cuando llegaron con sus hogares destruidos sé que el tiempo ha pasado y tuviste que renunciar a todo por amor a la obra por el amor que sientes hacia Jesucristo no has disfrutado tu familia no has pasado tiempo con tu esposa todo lo antepusiste por amor a la iglesia hoy quiero decirte lo que Jesús le dijo al apóstol Pedro allá en Mateo capítulo 19 versículo 27 al 28 todo lo que has dejado por amor a Jesús te será recompensado escúchalo bien ministro todo lo que dejaste es por amor a Jesucristo un día un día te lo recompensarán ministro tu esfuerzo no ha sido en vano y cuando aparezca en gloria el príncipe de los pastores te recompensará en público tu galardón está garantizado yo sé que sí los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas que no se te olvide que somos águilas y no gallinas que nos podemos remontar en medio de cualquier tempestad por favor escúchame bien lo que te voy a decir estos problemas que te han sobrevenido no son para matarte el que te llamó de entremedio de la zarza es Yahweh el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies y las nubes el polvo cuando el camina así que en el nombre de Jesús sal de la cueva guerrero come y bebe porque largo camino te espera este no es tu final y mientras mas te oprimas el te multiplicara de parte de Elohim para todos los ministros a nivel mundial desde mi aposento hasta tu corazón no es tu no es tu Gracias.